Música Yo no entiendo como coño caen tan rápido, en serio Acabo de caer yo ahora, vamos Armas, armas, armas A ver donde coño están las putas armas Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada A ver, esto como coño era para acoplarle Si ya estamos lejos, no, lejos, estamos en otra parte Madre mía No hay un arma, hombre Un arma, tío, un arma De ser ni un puto arma Si no puedo jugar Vale, no tengo ni un arma, eh Aquí, aquí, donde estoy yo, donde estoy yo Donde estoy yo, ahí arma Voy, voy, espérate Y aquí también, ya tenía también Vale, pues venga, vámonos ¿No tienes ningún vehículo por ahí? Vale, veo un vehículo Vete donde yo estoy Espera, espera Vale, de ahí creo que me han disparado, eh Vale, estás tú, madre mía, si que estás lejos No, no quiero entrar, coño Hay un tío, tienes un tío ahí, ah, va atrás Tienes un tío atrás, eh ¿Dónde? Aquí, 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 lo veo, lo veo Muerto Buah, chaval ¿Ha caído del tirón? Sí, sí Sí Aquí tienes otro arma, eh Venga, vamos, que el círculo se va a cerrar, eh Vámonos, vámonos, vámonos A ver, voy a coger el coche ¿Dónde está? Sí Se tarda mucho, tío Se tarda mucho Venga, ya, hombre ¿Pero qué le pasa a esto? Por el lateral Ponte por el lateral Ya, ya, ya Es que te pega un francazo Se ha puesto detrás tuya el cabrón Tirado en un seto Con un franco apuntándote Y lo he visto Y le he dado un tiraco en la cabeza Que la flipa al tío Es que no se lo esperaba Buena, buena Sí, ya te he salvado ahí Encima con el silenciador A ver si me lo puedo quitar Sí, porque eso hace muy poco daño Pero bueno, ahí que te la has cargado bien, de luego ¿Qué armas es la que llevas, coño? Sí, sí, sí Eh... Ah, yo no sé La... ¿Cómo miro yo eso? La KN57 Una moto delante Ahí, tío, tío delante, eh Pasamos de ellos, ¿no? Disparale si puede No, no, no tengo tiro Vale Vamos a poner un sitio... Aquí, bájate ya Bájate y métete en estas casas ya de por aquí Qué susto me has dado, coño A ver, este es calibre 12 No, calibre 12 no me interesa Forastero A ver que tengo Ingeniero Paranoia Ingeniero Voy a usar ingeniero Como tengo ya un ingeniero Aquí tienes algo para usar, eh Paso, paso Ah, mira, yo estoy viendo las cosas Veo los vehículos, las lanchas Joder, veo todo otra vez Empuñadura Vamos a cambiar de casa Vale, nos están disparando Disparo, disparo, disparo Vale, vale Pero, ¿de dónde? Joder, ¿te han matado? No, no, no ¿Te ha sido tú? No, no Ahora sí he sido yo Salgo por detrás, eh Estoy saliendo por detrás No sé dónde están, eh O estarán por 210, 240 Vente por detrás ¿Dónde estás? ¿Detrás de la casa? Estoy dentro Salta, salta por la ventana Y cruza la otra casa Y métete en la otra casa Dentro Claro que es 45 Esta sí es de la mía Cogete movilidad A ver si esto Dos segundos Sí, cinco de 56 Sí Dos segundos ¿Qué te pasa? Necesito cambiar un momentito La mira esta A ver si soy capaz A ver, ¿cómo sería esto? Calibre 12 No sabemos de dónde coño han disparado las notas Vale, eso no es Espérate un segundo, ¿vale? Perdona Sí, sí, no, no Tómate todo el tiempo que quieras Lo que pasa es que no me fíe mucho de los que de los que nos han disparado Este, este, este por mí ya como quieras Calibre 45 Vale, pues Vamos, tírate por aquí Vente para acá Vamos a van a irnos por aquí Salimos por aquí abajo Con cuidado, ¿eh? Hay gente Se gusta y dispara atrás, ¿eh? Vale, pues Esto está abierto, ¿eh? Yo cobro la izquierda Está ahí para arriba, ¿no? Vale, voy contigo Sí, sí, pero esto está ¿Esto qué? Mono con playa Es que me gustaría saber qué coño hace el mono Ya está, lo cojo Aquí hay una mira, ¿eh? Por si no atiende Una reflex ¿Dónde? Aquí hay una MX-9 Un subfusible Vale Aquí hay una IC-9 Esta arma es buena, ¿eh? ¿Cuál? La que está aquí en el suelo es buena La IC-R-7 Vamos, eso lo he usado yo antes Y me he estado No, esto es cambiar, no Soltar Quitar Quitar Soltar 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 No te lo pongo muy a la vista Vale Yo te estoy cubriendo los francos A ver, te voy a mirar la otra mira Estoy con tu 4, buena Cierro aquí, ¿vale? Vale Seguimos dentro A ver Esto es dentro del cuarto baño Vale, se me sigue metiendo Y pensemos como niños ratas Niños ratas, ¿no? A cagar un poco aquí en el cuarto baño Estamos Estamos ahí Ya tenemos Estas casas Uff, hay que pasar el río, ¿eh? A ver, hay que cruzar el río Tenemos Pues yo me iría a una de las casitas De estas Hola Pero como que seguro que Eh, ¿qué he hecho? Hostia, no Que le he dado sin querer a esto Que le he dado sin querer, coño Hostia, que no me queme Vámonos Con cuidado, ¿eh? A ver, sí, vamos a ir a primero con las mías Y siempre por detrás Porque puede ser que venga gente por detrás ¿Hay lancha? Hay que cruzar más que esto Al agua, al agua, vámonos ¿Sabes que puedes disparar a través del agua, eh? ¿Sí? Vamos, vale Sí Yo ahora mismo me cerraba Y me metí aquí En una de estas casas Sí, sí Yo también, también No, no vamos a romper cristales Porque hace mal Adiós, eh Digo, así Lo vemos y lo escuchamos Si se nos mete gente Y el coche teledirigido Que esto es ché El coche teledirigido es de reconocimiento, ¿eh? Oye, ¿cómo andas de vendas? Nueve vendas Calibre 45 y calibre 556 Pues cógete aquí esas dos vendas Si piden munición del 5 por ahí Y se me vale Que me hace falta el 5 Bueno, pues aquí ya A ver, espera, a ver dónde se cierra Cuántos que... Hostia, porque quedan 22, ¿eh? A ver, falitis Estamos dentro No, sí, estamos dentro todavía Sí, sí, estamos dentro Yo sería irnos Me viene la nube Y me mira a ver por si acaso Rodeando, ¿no? Algún resacao Sí, sí, rodeando lo que es la nube Vale, pues entonces ¿Qué te parece si vamos hacia... Uf, es que rodeando Están turbinas Pero turbinas va a ser petado Pues seguro Mira a ver qué te parece lo que he marcado No está muy al borde A ver Eh... ¿Dónde? Ah, marcado Ah, el azul, vale Bueno, puh, hay que irse Oh, no, no, no Hay que irse, hay que irse Hay que irse Vámonos 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 Lo malo que ahora... Bueno, por detrás no he visto yo Que viniera gente Pero lo malo que tenemos Que atravesar todo el puñetero campo Vale, nos quedan... Vale, tenemos gente a la izquierda En las casas, ¿eh? Vale, nos quedan 19, ¿eh? En las casas de izquierda, gente Dos personas he visto, ¿eh? ¿A dónde estás aquí al lado? Pasando la colina de izquierda Vale, vamos a evitarlo De momento Y vamos a donde tú has marcado ¿Están disparando? La gente a la derecha, ¿eh? Disparándose Sí, a la derecha Yo tengo que subir un poco más Sí, va a la derecha Un poco más el volumen del juego Porque apenas lo escucho Eh, francazo Eh, izquierda Francazo me ha mandado Me tengo que curar, ¿eh? Vete, vete Eh, fucha, fucha Cúrate, cúrate, cúrate con las ventas Vete curando con las ventas Que te puedes ir curando con las ventas Eh, me han dado Vete para acá, vete para acá Voy para allá, voy para allá Dispara aunque sea para allá Que me van a dar, me van a dar Espere aquí Ya Uff Venga, va Esto es Franco Una, dos y tres Concurso por aquí Por aquí, por lo detrás de las casas Franco tiene una puntería que no vea, ¿eh? Esto es lo malo de los puñeteros Franco de Escalo Sutil Uff, es que ahora también Tenemos que estar corriendo, pues Con los tubos, con los tubos Yo no me meto por ahí Porque si no tengo que estar subiendo Hay que tener cuidado Con ese tío de Franco Porque nos tendrá Nos tendrá catado, ¿eh? Yo voy a intentar Yéndome más para la derecha Para evitarlo Vale, ¿te están disparando? No Vamos a entrar aquí Sí Hay un abierto, desde luego Mira, aquí tiene Del 7, 62 Ah, no Era del calibre 45 Además yo tengo que subirle más el volumen Porque es que no escucho ni los pasos O sube, sube el volumen Vale, esto está looteado, ¿eh? Pero ahora te voy a cerrar esta puerta Vamos, que dentro Vamos a meterlo aquí Un momentito en esta oficina Cierra tú la puerta del fondo Ahora, apunta Apunta a mi puerta Y yo apunto a tu puerta Y voy a darle un momentito A estas opciones ¿Dónde coño es esto ahora? Opciones Sonido Volumen general 7 8 Vale Ahora voy yo, ¿eh? Vale, yo apunto a esa puerta Hostia, pero verdad Tú tienes ventanas ahí, tío Ahí, ya, ya, ya Yo apunto a mi puerta Y yo apunto a la tuya Aviso interno Entrega de suministro Aviso interno Vale, estamos justo en el filito, ¿eh? No, ya no, ya no Nos quedan 11, ¿eh? Hay que irse Hay que irse, ¿eh? Cuidado con ese humo de saco ahí A mí lo que me gusta es el método de curarse Que es muy rápido Sí, vamos a ir mirando primero Tío, lo malo que ahí tiene que haber campero seguro Uff, estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Esto está cerrado ¿Aquí tiene que haber gente? No Mira, ¿por qué poco no estamos dentro? Aquí dentro de esta casita Uff Hay que haber gente por ahí Fijo, ¿cómo? Vamos a aguantar todo lo que podamos El círculo está próximo a cerrarse ¡No! Y abro la puerta esta sin querer Uff Me voy a equipar algo aquí A ver, ingeniero, espérate Usa a cuatro segundos Y a ver si puedo Ver con el coche este Avísame si viene la nube, ¿eh? Esto del cochecito también viene de puta madre Porque a ver si hay gente por aquí Vale, por aquí no estoy viendo gente Vale, vamos a dónde está Dónde está el coche Vale, me ha tumbado aquí Cuerpo a tierra, ¿eh? Sí, sí, yo estoy cuerpo a tierra Cubro la parte de atrás Exacto, sobre toda la parte Exacto, exacto Me maté con una mirada del 4, ¿eh? Vale, no, no viene nadie Estamos justito en el filo, ¿eh? A ver, voy a sacar el coche otra vez, ¿vale? Saco el coche Empiezo a cotillear Vale, te culo por detrás, ¿eh? Vale, han caído suministros allí delante, ¿eh? Lo cual tiene que haber gente por ahí A ver Esto del coche es una pasada, ¿eh? Sí, 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 tú sí, tú sí, ahí Yo te puedo grabar aquí las espaldas Coño, que no sube No sube las putas escaleras, coño Estoy aquí, chaleco Aquí no hay nadie En las casas estas no hay nadie aquí Yo me creí que iba a haber gente aquí Pero no veo a nadie Coño, ¿de dónde coño están metidos? Nos quedan 8, ¿eh? Bueno, aunque el círculo todavía es un poco grande Mira qué pasada esto del coche Avísame del círculo, ¿eh? Sí, sí Vale, ya veo uno En noreste Al límite, ¿eh? Está mal En noreste está en noreste Noreste, vale Sí Vamos Vamos por aquí atrás Espérate, que estoy yendo para allá A ver si puedo coger el coche Círculo todavía no viene, ¿no? Que han 28 segundos Sí, sí, sí Vale, es que han 28 segundos Sí, sí Pero vente para acá Es que el coche viene muy bien Sí, sí, estoy yendo con el Es que si no, no Eh, hay un tío Ah, eres tú, coño Soy yo, soy yo, soy yo Vale, hay un tío que estaba en noreste Así que intenta agachar Intenta agacharte todo lo que pueda Porque están allí enfrente A ver, espérate, cuidado, ¿eh? Mira, en esta piedra, en esta piedra En esta grande que tenemos aquí delante Aquí estamos dentro, ¿eh? Vale, cubro yo a la izquierda Oye, qué silencioso está esto Tiro otra vez el coche, ¿eh? Sí, sí, sí Tiro a mi amiguito Pero, uff, aquí va a estar muy Sí, sí, me lo estoy jugando Pero bueno Se escucha a la derecha Sí, sí, a la derecha Donde estoy yendo, ahí está Estoy viendo a uno allí En la colina, justo en cero Oye, si esto se pudiera explotar Si se pudiera explotar Mira, mira, mira el nota Al límite estamos, ¿eh, tío? Al límite, ¿eh? Lo estoy manejando Vale, seguimos aquí Vale, lo estoy manejando ¿Tú ves dónde está el coche? No, 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 no Sí, sí, sí Venga, pues aquí hay un nota Se la han cargado Se la acaban de cargar Ponte, ponte de pie Ponte de pie Que estamos aquí ya en el círculo, por favor Vale, vale, vale Están allí al fondo Vale, tengo uno Tengo uno ahí a tiro, ¿eh? Dispara, dispara Si tiene silenciado, dispara Sí, le da, le da, le da bien, ¿eh? Tiene blindaje Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Lo veo, ¿eh? En 321 Pues yo no veo a nadie, ¿eh? Y yo venga ya, hombre Le ha acribillado Han tirado ganas de humo, ¿eh? No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Vale, lo veo Vale, me he quedado sin bala en esa Vale, creo que vienen notas por la izquierda, ¿eh? Vale, nos quedan Nos quedan 3, ¿eh? Eh, han tirado algo, ¿eh? Han tirado algo, ¿eh? Un detector o algo, ¿eh? Dios, tío A ver, yo me voy a poner aquí paranoia O yo qué coño sé Lo que sea esto Vale, lateral izquierdo Escucha tiro Nos quedan 2, ¿eh? Escucha por aquí, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Tiene puesto un sensor, cabrón Sí, sí Tiene puesto un sensor ¡Eh! ¡Manda, manda, manda! ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Venga ya Tenía blindaje, el tío Tenía blindaje Hemos quedado segundos, tío Tenía blindaje Hostia, Pedrino Ha venido por la derecha Bueno, pero ha estado bien